hola hola mis amigos está con ustedes y hoy que le tengo hoy le tengo a petición de una mis suscriptores me seguimos hace un sancocho bueno mi corazón hice un sancocho pero hice un sancocho simple lo llamo mi sancocho simple así que espero que te guste y la próxima ocasión estaremos haciendo un sancocho realmente con todos los power pero en esta ocasión pues nos vamos a un sancocho simple pero antes de irnos a la cocina quiero mandar unos saludos muy especiales así que aquí van mis saludos del 2016 para algunos de mis suscriptores realmente siempre he dicho que si los voy a saludar a todos mire me va a quedar no un día un mes saludando a cada uno así que vamos por comenzando por aquí con giovanni garcía giovanni y saludos de giovanni giovanni es uno de mis fiel seguidores verdad como todo esto que tengo aquí son lo que siempre vieron constante ana vázquez ricky ponce puerto rico lily donato de conérico dice que no se le da el cilantro que como yo hago boricua puerto rico mariclar 53 y niris ribera dice ivón a él le da con el cucharón a la olla como haces tú ella estaba mirando el vídeo donde puse alexis cuando y recogí hice la roca una habichuela de aquí del país de texas como digo yo cuando recogí las habichuelas a él me ayudó a cocinar el arroz y a él también le da cantar y me dice ah tu hijo es como tú si mi hijo es como yo un saludo bien especial mire este saludito déjeme contarle algo dailet garcía dailet yo le quiero dar las gracias públicamente dailet fue la primera persona que me hizo llorar en el 2016 mírame esto no lo creía yo cuando me levanté el primero de enero del 2016 de la hace tres días atrás cuando entré a mi página de youtube a seguir esa niña me hizo llorar porque me dejó un mensaje que me llegó al corazón unas palabras realmente guau que yo digo hay palabras que como que como que se quedan ahí vela y los ojos lágrimas de tristeza sino de regocijo de alegría de saber que hay alguien que no te conoce y que tú sientes ese abrazo a través de la distancia dale es una persona muy especial me ha ofrecido su casa me dice ven yo no quiero que tú vengas aquí de modita yo creo que tú te quedes un tiempito conmigo hoy para llevar a la ley se ve en verano para llevar a la lexi a muchos sitios que ella quiere llevar a mi hijo a que disfrute de las machinas del agua así que dale mira con todo mi respeto me quito el sombrero de ante ti y te doy las gracias gracias corazón porque cada mensaje que tú me dejas es una como como un abrazo que tú me das en momentos más difíciles de mi vida así que gracias por tus palabras realmente me tocaron al corazón y le pido a dios que te bendiga ese gran corazón que ha demostrado tener para conmigo dios te bendiga mucho corazón aida lópez lourdes maldonados lourdes maldonados perdón omar el ruiz dice que quiere que me quiere conocer o mano a la verdad que dios me ponga en tu camino algún día nos podamos conocer y te haces de mí chicas hay de adoradoras de cristo para siempre maría leonardo charly blastini nelly hernández boricua puerto rico y mariclar 53 a todos estos velar parte de mis suscriptores aquí no tanto de esto por supuesto son muchos le quiero mandar un cordial abrazo un saludo un beso para cada uno de ustedes y recuerden yo estoy aquí para ustedes gracias por dejarme entrar en su cocina gracias por dejarme ser parte de su familia y comenzamos un año nuevo con recetas nuevas y yo sintiéndome realmente agradecida de aquel que está arriba de papá de verdad mi padre es excelente mi padre realmente me ha apoyado en este momento nunca me ha soltado la mano porque yo va en mi fortaleza en mi padre en mí como dice la palabra yo soy yo yo soy yo soy tu marido soy tu hacedor mire y no me ha faltado un solo momento de estos días difíciles de mi vida he pasado tres meses mis amores que después voy a estar hablando de eso me voy a sentar un día en mi mecedor ahí y le voy a contar parte de lo que he estado pasando estos últimos meses con mi hija realmente dios me ha dado la fortaleza y aunque he tenido la presión un poco alta yo siempre digo que era para haberme dado stroke o haberme muerto no sé por la situación que estamos pero dios me ha mantenido fuerte dios me ha mantenido ahí de pie gracias a sus oraciones verdad y gracias papito dios que están allá arriba señor gracias por todo así mis amores no voy a hablar más ya hable ya hablan mucho porque muchas veces hay mucho blablabla es que me encanta hablar ustedes son los que me hacen hablar porque cuando estás calladita no tú tienes que hablar ya yo te voy a acostumbrar desde que empecé mi vida yo siempre he hablado y voy a seguir hablando con ustedes contándole mis mis penas contándole mis alegrías contándole mis triunfos mis fracasos mis caídas mis levantadas la todo porque no son partes de mi familia así que lo que sabe dios yo no se lo ocultó el mundo así que vamos a la cocina bueno mis amores por aquí tengo una carne y vamos a ver qué vamos a inventar con esta carne hoy lo voy a poner al vivir y después que esté blandita veremos qué hacemos con ella ok así que nos vemos la voy a lavar y la voy a poner al vivir por aquí tengo ahora ya me ha guardado déjame prenderle el luz que estoy bien apagada y por aquí tengo mi carnecita así que vamos a lavar la voy a poner al vivir por lo menos por una hora por aquí tengo una vianda y pueden ver de las diferentes viandas me faltaría es un plátano verde a pero tengo porque vamos a nombrar nuestras viandas por aquí tengo patatas dulce yuca tengo calabaza este de mi patio miren la calabacita que saqué de mi jardín plato maduro tengo ya me guineo papa zanahoria chayote y esto pues no sabemos que le llaman yo le llamo una malanga que señor otro le dicen otra cosa pero anyway eso esa es la vianda que yo tengo ahí pueden ver la vianda y ver a esta mañana yo había puesto nuestra mañana que exagera hace como una hora habla había puesto esta carne a hervir como pueden ver ahora ya está casi lista y que yo dije yo le había dicho ustedes que yo no sabía que yo iba a hacer pues me decidí que no sabemos un sancocho simplecito ahora con esa carne de huesito que está ahí le faltaba el mondón que le faltaba patita y le faltaba rabo pero para hacerlo un buen sancocho pero vamos a un sancocho simple con lo que tengo no vamos a esta cantidad porque recuerden que como es para dos personas una papa es suficiente una zanahoria es suficiente la mitad de un plátano la mitad de chayote dos guineitos un poquito de calabaza la mitad y mitad y mitad un poquito cada uno porque esto crece se hace demasiado así que yo lo voy a enseñar verdad como yo hago un sancocho simple porque yo me voy a decidir cuál de las viandas quiero primeramente voy a ponerlas por aquí voy a empezar montando una papa y así sucesivamente yo voy a coger velas de cada vianda que tengo aquí una verdad o la mitad de una pedacito pelas porque recuerden como yo estoy sola con mi hijo no voy a hacer mucha cantidad porque si mi hija fuera a venir para acá con la nena con las nenas este pues yo hacía pero un poquito más pero esto sería un sancocho para dos personas y con todo y eso pues siempre come más de dos ok la papa después que la cortamos yo la voy a cortar en tres pues ya resulta que lo voy a echar solamente una papa y tengo dos ahí pero seguramente voy a echar una igual hacemos velar con la zanahoria la pelamos la montamos bien cortamos mira hoy no tengo ni el picador y por aquí tengo mi plato vamos a ponerlo por aquí y usted va a cortar para más o menos del site que ustedes quieran encontrarlo en su boca como vemos una zanahoria verdad es suficiente ya tengo una papa una zanahoria del chayote voy a coger la mitad del chayote vamos a también velar yo voy a también a pelar lo que es el chayote a ver si lo puedo pelar y el chayote lo podríamos echar completo porque a mí me encanta el chayote pero le quiero enseñar verdad como es que yo lo hago para nosotros dos el chayote ya está ya los pelamos y también voy a hacer lo mismo voy a coger mi chayote a wind y birin voy a coger mi chayote ahí está y lo voy a aplicar a la mitad y de la mitad de ser uno dos y tres cortes y ya vieron que del chayote ya tiene el chayote más que la papa como pueden ver y es solamente una mitad del chayote y ya desde ya descarte como pueden ver ya descarte una papa una manzana y la mitad de chayote ok del plátano maduro la mitad aunque y ya hacemos volvemos y cogemos uno dos tres y cuatro ya está viendo cómo está creciendo el plato ahí está de la de la yuca de la yuca voy a partir uno donde se debe estar en el tratado de yo a tu pelador digo tu picador a lo mejor lo tengo guardado jaja ok ya voy a coger y ahí hay que eso es sacamos ya ustedes saben yo voy a sacar eh la mitad verdad pero la yuca como es esta la parto a la mitad y ya saqué demás y lo voy a cortar más a la mitad así que yo creo que de las que saqué porque eso se puede congelar la yuca la voy a partir de esta forma verdad y saqué cuatro pedazos de yuca ahí pueden ver miren corte la yuca pero dejé dos ok ahora vamos para la papa dulce la papa dulce simplemente voy a cortar la mitad y no la mitad menos de la mitad también pelamos verdad y ustedes dirán y estas cocinando diferente es que hoy estoy yo digo miren mis amores soy honesta a esos momentitos que usted dice ay voy a cocinar pero porque voy a cocinar esto porque yo me lo quiero comer ok y lo voy a hacer de la forma que yo lo hago para mí para mi hijo volver le digo somos dos por eso porque voy a echar tanta comida no y vuelvo verdad y picamos perdón en cuatro ahí ven verdad con cuatro pedacitos es suficiente y ahora bien ahora cojo esto esta sí la voy a echar completa por la simple razón ah le quería enseñar esto esto lo puede sembrar ok esto así usted coge y lo siembra esto no porque esto tiene como un wax eso no nace a menos que usted coja la yuca de Puerto Rico pero la que viene importada eso no sirve para sembrar pero esta sí esto usted lo coge lo pone así mismo en tierra le echa un poquito como se siembra la hoja de de bruja así se siembra esto mire y de verdad le digo yo tengo unas matitas ahí preciosas bueno esta voy a cortarla a ver si mejor la avanzo más con el cuchillo esta la corto también en cuatro esta a mi me encanta esto es un sancocho simple así que mis amores no vamos de tradiciones culinarias verdad pero diferente en Puerto Rico se le echa toda la vida donde usted consiga toda plátano verde aquí no tengo plátano verde así que no lo voy a echar pero usted echa en su caso ok pero si tiene como ya las viendas pues mire aquí esto en cuatro ahí está ven lo piqué en cuatro un poquito más grandecito hasta en cero puede picar si si gusta mire lo piqué de este tamaño y bien también ok y ahora por donde vamos por aquí para los guineos y ya usted sabe que ahí está saliendo un montón guineos solamente tengo tres guineos ok no le voy a echar más guineos porque porque no es mucho sancocho acuérdese le damos un tajito yo le pongo la uña ahí con el dedo y mismo guáquete guáquete ahí está por aquí ahí y el guineo muy simple vamos por aquí otra vez el guineo lo que hago es que lo corto 1 2 3 4 y 5 al guineo este volvemos otra vez ok y si usted cree que el vídeo está largo mire usted dele arranque dele un poquito para adelante que es que estoy hablando con ustedes y a veces la gente dice hay que mucho tu habla bueno que no me quiera ir pues que le le dé el vídeo forward o si no que se quede aquí escuchándome ok volvemos 1 1 2 3 4 y 5 le tengo dos guineos ahí no sé si echarle otro guineito bueno vamos para la calabaza 2 guineos le eche vamos para la calabaza ay viene que bonito esta calabaza para unas amiguelitas unas amiguelitas blanca ahí está la calabaza también le voy a quitar lo que es la cascarita a veces se lo ha hecho con la cáscara pero en esta ocasión le voy a quitar ¿verdad? lo que es la cáscara así que para que ustedes vean que no todos los días usted está del mismo mousse y todo de usted cocina diferente y como yo siempre digo yo se le enseño las cosas como yo las hago no voy a hacer no como yo las hago así se les enseño yo ya estoy por enseñársela de esta forma ok ok ahí está luego vemos la calabaza la partimos también en cuanto en 4 ok ahí está la calabaza la partimos en 4 y falta el ñame perdón la yautía o la malanga o como le quieran llamar todo el mundo me dice no igual así no los nombres ay mire que importa ustedes si usted sabe cuáles pues yo ya usted sabe yo bien especial con las con las viendas de mi país yo creo que lo único que yo sé es ñame yautía mi mentira yo lo que sé yuca guineo plátano calabaza y esto es esto es yautía yautía bueno y si no es yautía por ahí dos o tres que me estarán corriendo pronto no digo eso no es así ok yo no sé yo no sé oye no me sé los nombres de nada de nada ayer era navidad ayer estábamos a 25 verdad este fue una navidad la primera navidad que pasó sin máximo y realmente y sin denis y sin cristal también porque aunque sea aunque no la pasara con ella hablabas con ella por teléfono pero anyway así es la vida esta la voy a cortar en dos pedazos también mire mis amores yo les digo a ustedes con esta poquita de vienda mire con esta cantidad de vienda se lo hubiese echado completa come un ejército un ejército porque es que esto crece demasiado yo creo que una persona un guineito media papa más media zanahoria una zanahoria chiquita la zanahoria es opcional porque en puerto rico al sancocho no le echan zanahoria por lo menos mi mamá no le echaba zanahoria pero yo si recuerden que todo el mundo le pone su le ponen lo que tiene en su casa o le ponen su toque ok ok mis amores ahí está mire mire esto mire todo lo que ha salido mire todo lo que ha salido de una de la mitad de las cositas ok esto es increíble yo le voy a echar sabe que yo le voy a echar el guineito este no solo iba a echar pero como ya lo había picado pues pero ahora usted coge esa viandita que está ahí usted la pela bien ay ay se me cayó no importa porque usted va a lavarse este usted la pela bien la pone en una ziplap y la pone en el freezer ok y la próxima vez pues ya tiene eh viandas ya ok ok ahora yo voy a lavar esto bien y regreso con ustedes bueno aquí tenemos toda la vianda limpia y ready y por aquí tenemos ¿verdad? nuestra carne ¿verdad? que ya cocinó ahí está como ven no tiene mucha agua pero yo lo que voy a hacer es que yo le voy a echar la vianda yo espero que me quepa en esta olla porque vos le digo yo no quiero hacer tanta cosa ahí está ahí está ahí está ahí está la leche completa ahora lo que yo voy a hacer es que yo aquí mismo le voy a meter todos los ingredientes salsa de tomate, sofrito, cilantro todo ¿ok? regreso ok por aquí tengo cilantro recado una cebolla el sofrito por aquí tengo sofrito tengo pimiento o sea que yo lo que hago es que lo parto el tamaño que usted quiere lo pone en el freezer y así siempre van a tener pimiento fresco ok yo lo voy a echar voy a empezar echándole los pimientos porque es el recado hoja ancha también se lo vamos a zambumbiar ahí como dicen ¿verdad? lo vamos a lavar muy bien y lo zambumbiamos ahí y le voy a poner más agua que le hace falta ¿verdad? así que luego agua esta vez no estoy ready esta vez estoy buscando el agua del regadero ok voy a poner agua para cubrir ¿verdad? ahí y voy a poner lo que es por aquí el recado el cilantro por el otro ladito ahí yo voy a tirar todo esto hoy ahí y Sosa va a cocinar ahí todo a la misma vez ok le voy a poner dos cucharitas de sofrito una y por aquí otras dos ok solamente dos cucharitas le voy a poner un poquito de cebolla y vamos a poner todas las especias como el comino el orégano seco pimienta de eso le voy a poner una cucharita pequeña ¿verdad? de cada uno más o menos ustedes ya tienen más o menos una idea ¿verdad? le voy a poner aquí lo que es el comino este es el comino más o menos como una aquí está le combino con una cucharita pequeña ¿verdad? vamos a ponerle el orégano también le vamos a poner como una cucharita pequeña más o menos esa cantidad y con la mano y ahí ok le vamos a poner un cubito de de carne de res voy a picar aquí la cebolla no en pedazos muy pequeños en esta ocasión no quiero ver la que tenga pedazos muy pequeños porque va a hervir bastante ahí está ahí le puse lo que es la cebolla le voy a poner un ¿qué más? ¿qué más? ¿qué más? le voy a poner el sazón con culantro y el chote pero primero voy a menear ese así que mis amores hoy nos fuimos de un simple sancocho ok esto después que empiece a hervir eh si usted tiene una olla más grande recuerden yo estoy cocinando no tengo una olla grande en este momento pero lo hago con esta y mire para que ustedes vean usted cree que esto es para dos personas mire aquí comen fácil ocho personas ocho porque esto no es para jaltarse esto es para comer ¿verdad? y esto viene con un poquito de arroz blanco también como decía mi hermana Mildred ya en Puerto Rico eso no es para que se jalten eso es para que se alimenten para que comen y es cierto eso no es para que se jalten ok así que aquí ponemos ¿verdad? ya está con mucha pimienta también pimienta es al gusto recuerden todos los condimentos es a su gusto hay gente que no le echar el cubito de res pero eso es opcional no se lo tiene que echar porque le echar sal y pimienta y un buen sofrito eso es todo antes la gente usaba eso ok salsa de tomate por aquí vamos con la salsa de tomate aquí tengo la salsa de tomate y ok le vamos a echar medio media lata de salsa de tomate y siempre le he dicho siempre en todos mis videos le doy un tip por favor mis amores nunca dejen la salsa de tomate después que ustedes la abran nunca dejen su salsa de tomate en la lata ¿por qué? porque eso coge bacterias ¿verdad? y especialmente cuando niños en la casa o personas mayores de edad ancianos recuerden que ellos son muy sensibles en su estómago así que por favor ¿verdad? una sugerencia si usted quiere por mí no usted la deja si usted hace en su caso lo que le da la gana igual como yo la mía con lo que me da la gana pero un consejito ¿verdad? nunca está de masa ok, aquí le voy a echar media lata de salsa de tomate y la otra va para un recipiente de cristal ok y no de mija cristal sino de glass ok por aquí estamos aquí estamos ya ¿verdad? y cuando esto empiece a hervir sabe que van a necesitar echar un poquito más de agua porque esto necesita quedar un poquito espeso pero como tiene mucha vianda muchas de las viandas se van a encoger un poco ok, solamente le falta el sazonador con colantro de chote y eso es todo lo vamos a dejar que hierva eh cuando comience a hervir lo vamos a hervir lo vamos a hervir ¿verdad? que no se lo vaya a eh que no se lo vaya a grabar el estuco porque se lo voy a tener que limpiar como yo ok por aquí el sazonador mira mira todavía me quedan esto me lo regaló me lo mandó unos cuatro paquetitos ¿te acuerdas? mi cuñada de allá de Nueva York y mire que yo cocino estamos armando cuatro cajas y todavía por ahí me quedan así que yo le voy a poner esto ahí está y eso es todo mis amores esto es un simple un sancocho simple a estilo a estilo yo ok le falta un platanito verde pero volví y digo yo lo hago velar con lo que yo tengo no tengo y mientras esto se hace yo voy a poner un poquito arroz blanco con una tacita de arroz blanco para mí y para mi hijo y ahorita mmm que bueno está ahí está quedando riquísimo ahorita después que estén me doy un banquete quiero mandar unos saluditos por ahí eh voy ahorita a buscar la lista de los eh saluditos y esta vez no me quiero no sé quiero que se me quede ninguno porque si vos no me saludaste no mis amores recuerden es que no es que no los quiero saludar es que viviente miren yo le doy gracias a dios verdad por cada uno de ustedes que me tienen en oración yo hice ayer un video y me dicen ay pero lo sacaste es parte es que yo estaba bromeando pero es que la gente no sabe bromear la gente todo lo que es ofensivo y que se yo ni que yo pues lo saque verdad pero aquellos que lo vieron pues amén este yo yo que cosa hago una crítica y no crítica hago un chiste o lo hago a relajo sin ofender tú sabes pero la gente cuando ofende uy uno no puede decir nada verdad pero se viene a mi página a hablar cosas esto es increíble hermano mis amores yo no quiero empezar a comentar nada porque si no ay no 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 bueno mis amores aquí ya le eché verdad lo que es el sazón con culantro y achote pudieron ver y esto ya como están mirando ya está comenzando verdad a hervir un poquito yo lo que voy a hacer es un poquito de arroz blanco eh yo ahora hago una eh taza antes hacía dos tazas ahora gozando de una taza de arroz porque es para mi y para mi hijo verdad voy a tratar de llamar a la rosa a ver si ella viene a comerse un poquito de sancocho recuerde esto es un sancocho simple con lo que tenemos eh le hace falta mucha viandad eh plátano verde malanga ñame eh de todo lo que hay en Puerto Rico para la pen si le quiere echar miren lo que usted le quiere echar pero no tengo verdad así que con lo que tengo lo estoy haciendo esto es para que ustedes vean verdad como es que yo pues hago mis cositas yo lo que voy a hacer es ya comenzó a hervir lo voy a tapar le voy a bajar el fuego lo voy a bajar en cocción 20 minutos mientras está el arroz yo lo voy a bajar el fuego por aquí mientras está el arroz y yo regreso ahorita con ustedes y mi emplatado ok así que Dios me los bendiga y regreso con ustedes así que yo lo voy a tapar por aquí lo tapo y regreso bueno mis amores por aquí estamos con nuestro sancocho simple verdad como yo lo llamo ya está ya está la vianda blandita así que vamos a emplatar y así quedó yo hice un poquito arroz blanco y ready está está buenísimo ajá ves que la vianda ahí está la yuca la yautía la calabaza canahoria plátano maduro porque no le llevé así que voy a apagar y voy a emplatar ok regreso bueno mis amores así quedó mi sancocho simple como pueden ver por ahí vas a darle un closo por aquí y le puse un chiquito serrano para que porque a mí me encanta ok déjame ir por aquí ahí está perfecto ahí está le puse un chiquito serrano eso es opción no lo tienen que poner pero a mí me gusta verdad mi poquito de chile pueden ver la yuca la calabaza la carne el humito que está saliendo y quedó miren de hecho esto es un sancocho simple así que de acuerdo en Puerto Rico se le echa un poco más de cosas ¿verdad? aquí tengo también un arrocito blanco para acompañar y aquí tengo el plátano maduro la yuca esto es calabacita por aquí la otra cosita que le eché miren ve está completamente ¿verdad? cocido así que le di 20 minutos de cocción y está miren delicioso le eché un pedacito de carne aquí como pueden ver ¿verdad? bastante grandecita así que este es mío y yo le voy a servir el de mi hijo así que yo voy a deletar de este plato eh delicioso no sin antes decirles ¿verdad? que se suscriban a mi canal suscribirse es gratis y todos los días van a recibir un video de comida y próximamente estaré eh haciendo otros videos de lo que es manualidades recuerden que ya lo había dicho pero estoy en la cuestión de la mudanza y siempre se lo digo por favor me perdonan así que yo me voy a deletar de este rico ¿verdad? y suculento plato de sancocho simple así le llamé hoy así que desde mi cocina a tu cocina cocinando con Ivonne Dios te bendiga y tengas un día bendecido hoy está rico porque está lloviendo así que feliz navidad ayer fue navidad ayer fue el 25 eh de diciembre ¿verdad? y estamos esperando ese año nuevo ¿verdad? con muchas oportunidades para un futuro ¿verdad? eh brillante y una cocina nueva así que mis amores yo espero ¿verdad? que pronto el Señor me supla el lugar donde vamos a estar así que Dios me los bendiga los quiero un montón besitos besitos para todos para todos para todos ustedes los quiero un montón bye ¿quién se comería este sancocho tan rico? con un poquito de arroz blanco así que quédate para decirte los ingredientes mmm mmm esto viene no 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 no